Lo primero que hay que entender es que la mente no es algo diferente del cuerpo. La mente forma parte del cuerpo. Es cuerpo, pero profundamente sutil. Un estado del cuerpo, pero muy delicado, muy refinado. No puedes aprenderla. Pero a través del cuerpo puedes influenciarla. Si ingieres una droga, de repente la mente es afectada. La mente es la parte más sutil del cuerpo. A la inversa, también es verdad. Influyes en la mente y el cuerpo resulta afectado. Esto sucede en la hipnosis. Una persona que no puede caminar, que dice que está paralítica, es capaz de caminar bajo hipnosis. Tú no estás paralítico, pero si estando hipnotizado se te dice, ahora tu cuerpo está paralizado, entonces no puedes caminar. Un hombre paralítico es capaz de andar estando hipnotizado. ¿Qué es lo que ocurre? La hipnosis entra en la mente. La sugestión entra en la mente. Entonces el cuerpo la sigue. La mente y el cuerpo no son dos. Un extremo es la mente y el otro extremo es el cuerpo. Por eso cambiando uno puedes cambiar al otro. La mente empleada incorrectamente puede conducirte al sufrimiento. Si te conviertes en su esclavo, si te conviertes en el amo, la mente puede llevarte a la ausencia del sufrimiento. No a la felicidad, porque la felicidad es tu naturaleza. La mente no puede llevarte a ella. Pero si vives en la ausencia del sufrimiento, la felicidad interna empieza a fluir. La felicidad siempre está ahí. Es tu naturaleza intrínseca. No es algo que se haya de conseguir o ganar. No es algo que se haya de alcanzar en alguna parte. Naciste con ella. Ya la posees. Esta es la situación. Una vez estás en un estado de ausencia de sufrimiento, la felicidad interior empieza a fluir. Pero esa no proviene de la mente. Esa proviene de tu ser interior. Tu mente, si está afligida, permanece cerrada. Recuerda, una de las características del sufrimiento es la cerrazón. Siempre que estás afligido, estar cerrado. Observa, siempre que sientes angustia, estar cerrado al mundo. Estás incluso cerrado para tu amigo más cercano.